Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Farming, vamos, al curro, a la supergranja, a ver, sí, debe tener tractores por ahí, tiraos, de hecho tenemos este, ¿no? Sí, no está la pero ahí, vale, las piedras nos dan igual, a mí, dale, las piedras nos dan igual, porque echaremos septiembre, septiembre 2, echaremos Purini y Estiércol, vale, pues esto, perfecto, eh, muy bien, no ha tardado tanto, ¿no? Esperemos que no se haya roto tampoco tanto, ¿cómo estás? 3%, 20% de daño, el tractor, Pues qué, ¿qué hemos hecho con él? Esto es la ruina, eh, el tractor A dejarla delante del arado Se nos hace pequeño ya esta zona, eh Hay que empezar a pensar en nuevas zonas y esto, porque se me ha roto tanto Vale, limpio está Vaco, cuidado Vale, aparta Ah, estábamos sembrando, es verdad Ah, bueno, estaba sembrando Vamos, vamos para allá Vamos a gastarnos pasta aquí Mil euros, nos costará arreglarlo Eh, aquí A ver, esto nada Mil, bueno Mil no es tanto Cero por ciento, perfecto Ah, mil no es tanto, eh Igual tiene diferentes veces de arreglar Diferentes, se rompen diferentes cosas Supongo que se empezó a lo mismo Listo, vamos a por otro Vaco, vente Vamos a ser purín, son las nueve de la mañana Tenemos bastante tiempo Esto no pasa por madrugar Siete mil setecientos sesenta y uno No me acuerdo cuánto marcaba la otra vez, eh Noventa y siete por ciento de felicidad Bien Bien, Cerreter, bien ¿Cuántos podían entrar aquí? ¿Cien o? Ciento cincuenta Qué locura Igual cuando empiezan a ser ya mayores Se los voy vendiendo, eh Según se empiezan a reproducir Voy a coger un caballo Vamos con un caballito Nos acercamos con un caballo Y vamos paseándole Uh, puerta abierta Tenemos gente por ahí Sí Un coche Ah, estábamos cogiendo combustible Es verdad Pues, a ver Lo único que quería mirar Lo del campo sembrado Está aquí, mira Vamos a por él Podríamos ir con un caballo Venga Tú te pasas la última vez, ¿no? Estabas ya Estás toro tú ya, ¿no? No, veinte y siete Y tú, vente a pasear, anda A ver Aquí no quiero entrar al menú Ochoenta y cuatro Virgen, eh Déjate ponerla así y ya Vale, vamos a poner a sembrar Y dale Una sembradora mejor Hombre, esta no es mala, eh Siembra bastante bien Ah, que ha acabado también Ok, ok ¿Todo? ¿Lo has hecho bien? No me creo nada Sí, sí De trigo, perfecto Perfecto Ah, pues a ver si nos podemos ir a dormir, eh Pues voy a guardarte aquí, caballín Con tu permiso Si no Te rompes Ahí Que está ahí, eh No te muevas Todo a guardar Y ahora iremos a poner combustible y demás Treinta y cinco y treinta y seis ¿Vale cómo lo he dejado? Vale, acá bastante verde de pH Vemos, esto es la cal que hemos echado Y bastante verde No conseguimos el perfecto, eh Y aquí no sé por qué Otro color más claro Bueno, porque pasamos la movida, ¿no? Qué terrible esto negro, eh Pero claro, ¿qué hemos construido? Cosas que no puedo ya... Se me escapan Una vuelta por aquí ¿Pasará por la puerta? Ups, no pasa ni por el árbol No pasa... Pero el árbol no pasa A ver, ahí Ya ves como lo dejo aquí atascado al final Bueno, la puerta es grande Están mirando un mod De una valla, eh De esa que se levantan Pero más bien esta se abría para un lado Y así, se abría Es un nuevo mod que van llegando A ver ¿Pasas o no pasas? Uff Creo que no va a pasar, eh No, ni de palo No, no, no Atrás, atrás, atrás Y para salir ahora... Pues nada Dale para atrás No, 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 no Vale, está viendo las puertas Solo que en este caso No nos sirve demasiado, eh Uy, que no doy aquí la vuelta A ver, voy con la lanza Vale ¿Y ahora golpearás ahí? No Lo vamos a subir aunque sea pisando No nos van a gustar Pero... Vamos para arriba A guardar Vale, todo esto es triguito bueno Que el trigo para los cerdetes Y para... Para gastar Para vender Podríamos decirlo también Si los cerdos no comen mucho Iremos guardando A ver qué pasa Si esto está muy roto Nah Esto no se ha roto nada, ¿no? 2% 8 Nada Y para tener ese pepag Importante A ver Para atrás Eh... Al sitio A tu sitio Sí A dejarlo aquí Estaba pensando en Dejarle más espacio Para poder dejar este abierto, eh Solo que este es grande también Por cierto Ya que estamos aquí Esto ni tacal Entiendo Podemos echarle ya la cal, eh Valor pecho aceptable Me gusta aceptable Me gusta perfecto Bueno, aceptable Marca todo, eh PH Sí Pero si queremos tener Una superproducción Joder, ¿cómo está esto de PH, no? Si casa está azul Madre, ahí nos pasamos Ahí fiesta el PH ha sido ¿Por qué ahí Se le dio tanto la olla? A ver si yo que me he dejado abierto Ahí el tanque Hasta ahora hagamos una ¿Por qué no nos echemos por primera vez? 92, 92, eh No está mal 91 No está mal No es súper pro Pero no está mal Ah, chacal Ya que estamos 10 de la mañana Tenemos tiempo No sé Tengo la sensación De que se me olvida algo, eh Tengo esa ligera sensación Y aquí cuánta cal tenemos Una miseria Fuá Quiero apocar Pero ya vamos a hacer una tirada Y lo vamos a apocar Ya por combustible A todo esto Ya lo primero que he dicho a hacer De hecho es donde nos quedamos la otra vez Y aquí seguimos Dando vueltas Este bache Están automáticos, eh Voy a echar aquí para que haya la vuelta mejor, básicamente De hecho igual nos vamos hasta el otro lado Uy Le hacemos la otra cabecera Y así cuando volvamos Ya va a hacer el tiro en todo Mira ese pico Ya verás tú Como nos trae problemas Corre, corre, corre Que viene En fin de tirulos Vámonos Buen día No está mal Buen día para trabajar Nubla, eh Así no hace mucho calor Vale, por aquí, eh Ahora, aquí bien, vamos ya L Estoy desperdiciando bastante, eh Pero Ojo, igual sí que le da, ¿no? Nada, este campo es grande Podemos hacer otra subida Podemos la máquina Es que si no Me lío aquí Y no hacemos nada, eh Como va la superempresa Como va la superempresa Dije, está todo 1.300 26.000 Ah, un consumo ¡Epa! Calla tú Detente Y por eso se pone azul Uy, que la lío A ver, se le ha puesto azul Esa zona Nah, igual lo marca así Pero no echa nada, eh Ah, igual un poco más Pero no me la quiero jugar Madre Que es fuerte recto Venga Ah, lío A ver, lo habré dejado azul Ya por curiosidad Salva, salva Salva, que damos tiempo Así que peta la partida Sí, azul ¿Y azul? ¿Qué pasa con ese azul? Que me lo pone como O sea, que es perfecto, ¿no? Lo que pide más o menos 8.67 Ahí está la vida Pero si nos pasamos Malo Es correcto Y este he sido yo, eh Pues el otro lado igual También hemos sido nosotros El tren de zuco Eh, nada más No hay que fuera pasajeros, eh Eh, con tu pajarraco Un momentín Fuera, fuera, fuera Aquí podemos poner algo, eh Una valla Y el silo que habíamos dicho De poner Para hacer ensilaje Pero claro Para hacer ensilaje Para esto, ojito Voy a poner uno grande Ya sé que no tengo dinero Pero Esto hay que planearlo Porque voy a tener un cajón De estos Madres gigante Esto será la locura, eh Ahora, ¿cómo llenamos esto? No tengo tierras Para llenarlo No hay algo más Si lo subterráneo mediano Este mola, eh Este no está mal A ver A ver, si sería justo enfrente Va a lanzarlo, ¿no? Que bueno Es de cuando poner el silo Porque luego tenemos el almacén Y el silo purín También ponerle aquí, eh Ah Va a esperar a que se acabe ya Y ahí por Por el combustible Pero Silo Este no era All kind Silo para líquidos de todo tipo No entiendo que sea Cinco millones Qué locura Cuánto vale esto Cinco mil Vamos a ver Si lo ponemos por aquí Ya tendríamos No sé dónde sale la zona de carga No lo voy a poner ahora, ¿no? Pero ya teníamos Para meter todo el purín E irlo metiendo poco a poco Ahora hay que transportarlo hasta aquí Que no se le beneficie tampoco Igual consume poco Porque la tierra no necesita mucho Pero va a necesitar más Vale, vamos a por el combustible Y luego venimos a por este A ver, te comiste ya el helado Ah, es que estaba llenando, es verdad Ah, sí Abre Llenando Después tapó un helado Y te olvidaste Bueno, haría que se pudiera abrir esto, eh Pero te he visto un mod Para PC, eh De tractor Que aparte que se abrieron las puertas Ya tienes el parasol Cosas de esas guapas Muy molón, chaval Es un PC en Play No sé si llega algún día Estamos jorvados siempre en Play Pero hay una cosa sí que es cierta, eh Por lo menos lo he visto yo Tú en Play Te metes a esta cámara Y sales En automático Pam, 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 pam Y en PC Ojo, eh Empecé a ver cada cosa más rara Ahora, a ver Eso que se supone que igual come demasiados recursos Y yo haciéndolo aquí a los locos A ver, para que se me jode algo en la partida ¿Cuánto vas? Dos mil Queríamos cuatro mil Ojo, que hay que estar atento, es verdad Que no queremos los cinco mil Que no nos entran Y hay que volver a este cacharrín Vamos a separarlos Estas tierras molarían, eh No acuerdo cuánto valía, pero Los que estén cerca O la gigante Campo de hierba Ya hemos dicho también, eh Hacernos con un campito de hierba Para hacer superensilaje Tres mil quinientos Estoy cambiando de ser un duro, eh Hasta dos mil Nos quedamos con dos mil Bueno, ya está cuatro mil, ¿no? Ya he puesto Tres mil setecientos litros Bajará la suspensión Tres mil ochocientos Sí que baja, sí Tres mil novecientos Venga, vale ¿Se han fijado, no? Que se veía la rueda cada vez más Con el bastidor Vale, ojo, que soy peligroso Llevo mucho combustible Por aquí mismo Para encendiar mis tierras Que esto es 10, ¿no? Esto no arde A ver, no pises Que lo liamos, eh Vale Pues esto lo vaciamos ahora Y devolvemos el cacharrín este Y ya tenemos combustible Para un par de años, por lo menos Así que este todo Cada vez consumiremos más Ojo, ojo ¿Y esto cómo lo he echado yo aquí? Ahí está R1 Ah, repostando la gasolinera Al buen repostaje Ojo No me voy a entrar Ah, no, que se vacía toda la prisa La verdad Vale, esto lo vamos a volver Sin movernos mucho de aquí Hasta luego Muchas gracias Listo 4300 litros Yo creo que otra vez Le llenamos menos y todo, ¿no? Yo no me acuerdo cuánto metimos Pero fueron 2000 litros O algo así Que estábamos pobres Ya para la siguiente A ver si hacemos una buena zona De Eso, apagalo Engancha Y apágate Una buena zona De repostaje Una gasolinera de condiciones Pero siempre la falta de espacio Mira, vamos para allá Voy a aprovechar Me venciendo el piti Vale, creo que tenemos todo, ¿no? Animales también El caballo que lo vamos a dejar tirado Vale, apagarraco Pero Ese coche Por mis tierras, ¿eh? Bordean mis tierras Nuestras tierras Arranca Cierra Y ya vamos a por cal Así que le podemos mandar Y de mientras Reviso todo Un momentín, ¿eh? Con vuestro permiso Le pego un buen revisado a todo Igual palés de De huevos había que quitar, ¿no? Eso, mira Ya estamos montados en el dólar Ya esto Y de mientras Vamos a mirar cositas Como molan estas máquinas, ¿eh? Esto a pagas cuadradas Podríamos hacer ensilaje Con las pagas que cortemos Y no necesitaba un silo Y el silo Espacio del silo Solo que para guardarlo en el ensilaje Con vacas Montar otro cristo ahí De almacén De... Nah, nah, nah Almacén que lo he montado En el ensilaje Lo hacemos Va a poner tan lento A ver, está acelerando Está acelerando Eh, mira, yo Hay fábricas De hecho Hay que llevar lana Y queso en breves Igual sí que se mantiene Ya conseguimos tener leche, ¿eh? Uy, purín, ¿eh? Igual vamos a echar purín Pues esto hay que ir cargando cada poco De una cisterna grande de purín Perdón, pica Pica la cabeza Una cisterna grande de purín No para esparcir Sino para transportar ¿Esta cuánto carga? ¿Para qué estoy aquí? Trece Claro, también comprar una de estas Para echarlo bien Porque esta sí que tendrá El sistema este de... Aquí está Para ser súper eficientes Y con esto sí que Ahorraríamos Y lo haríamos Perfecto, perfecto Sensor de estércoles John Deere Erecta el nitrógeno Del purín Como este valor No es casi muy genio El sensor te garantiza Aplicar la misma cantidad De nitrógeno En todo el campo Ojito Que chorraditas Pero... Fijaos Todo lo tienen Todo menos que tenemos nosotros Que es un chiste Nuestro Nuestra cuba Sí, sí Ah, un sensor Sin más Que existirá en la realidad No digo que no Esta es la cuba Que hemos cogido nosotros Aquí el lado El otro día Pero esto va para transporte Claro, me lo haría tener una 275 caballeros Qué locura, macho Y los precios Otra locura, eh Cada zona que tenemos nosotros Que es un chiste bueno Esta que tenemos nosotros Sí, 10.000 Me suena Incluso más pequeña Y este es un mod Pero cuesta 239.000 La ruina Como bueno esta negra, eh 20.000 Y esta con el sistema O sea, esto es Esto y la con esto Y este ya va todo implementado 77.000 Hasta no está mal 15.000 Un poco más Y tenemos el sistema Que el sistema cuesta 10.000 más 88.000 Nos metemos 10.000 Cuba de 13 Voy a comprar Estas dos cosas En esta Cuba Si lo tiene Pues aquí 13.000 Vaya chiste Ojo, esto es un tanque Supongo que esto sea Para la manguera Pero esto igual no sirve 55.000 Para tener bien De purina Y cerca, eh Como tanque Para llenar Vamos a aprovechar Y lo alquilamos Y probamos Vamos a alquilarlo Llenamos de purín Y echamos Si vemos que funciona Lo devolvemos Y tiramos a comprarlo Cuando tengamos pasta Por supuesto Uy Cierra, cierra Ahora seguimos Y no lo podemos pasar Echando purín Porque si no A ver dónde lo echamos luego Lo vamos a vender Pero por cuatro euros Que nos van a dar No nos pagan na' Ay Ostras Bien de cal Por favor Vale Vamos a coger un tractorín Que puede ser tú Perfectamente Vamos a hacer por aquí mismo Le eché 3.800 Y ya se habrán quedado Sin relación mezclada No lo sabemos De hecho De hecho Voy a mirar cosas Y me he liado ahora Con lo del purín Que ha llegado Notas y todo allí Estos también No, ya no tiene nada De relación mezclada Hay que hacer Mucha más cantidad De relación mezclada Hay que mirar también Lo de la fábrica De relación mezclada Ahora ya nos hemos liado Con el purín Sí Hay que coger Sus pales Que por cierto Tenemos purín ¿No? Porque si no ¿Para qué lo he cogido yo? Sí, sí 15.000 Necesitamos 8.000 Para dejarlo lleno O algo así Cuidado que vienen Perdón, perdón Me voy a dejar pasar Ya que estaba Este como no tiene pirulos No Pues el tirón Pero que bien se ve Sin cristal Lo que no sé Que se agradece Tenemos que pillarnos Un tractor descapotable Aunque no tenga potencia Para moverle por el campito Por aquí Y disfrutar Aquí es la cuba Que hemos pillado He cogido la grande La pequeña No sé ni que he pillado Estas son las míticas Pones la cisterna Y con el DLC De Tienes aquí una cuba gigante Por de purín De meadetes Qué guapas las conexiones ¿Eh? ¿Qué tiene ahí una bomba? Comprar el DLC Lo pienso muchas veces Que son 20 pavos No subirás Jamás Pero sube Ah, una cuba Sin más Ahora Lo traga por ahí ¿O qué? Supongo que descargas aquí Te entra dentro Tiene al tanque Y luego tiene varias salidas Y ahora mismo Está apoyado en el suelo Entiendo que esto es Hidráulico Sí Y se levanta Sí, sí Está apoyado la viga ¿Eh? ¿Y cómo vamos a enganchar esto? Sin más Ah, mira Levanto Levanto del tirón Qué guapo el sistema ¿Eh? Vámonos De todas maneras A ver cuál es este Cote 55.000 Entiendo, ¿no? Sí, ese pequeño El rey más grande Madre de Dios Busca uno de estos pequeñín ¿Eh? De 40.000 O algo de eso Para tener nosotros Para llevar purín Para ir recargando Ojo Por esto con mangueras Si tuviéramos mangueras Dejo esto Al lado de la fábrica Y se iré a abrir La cacharrina Hostia No tengo nada mal hecho Menos mal que esta tarde He decidido viciar bastante A ver qué tal esto, ¿eh? Mira que soy capaz de gastarme los 20 20 pavos Los 18 pavos Por lo de la manguera Es que me tiene su gracia, ¿eh? Es el DLC que más me mola De hecho Mira que lo Yo supuse Suponía Que no iba a ser DLC Que iba a ser un mod Pero el metido en DLC Y ahora con un mod No va a venir nunca Van a ir remolques Que se pueden usar Pero En fin, ya lo dejamos Muchas gracias por verle En el siguiente Hasta luego Oh